Oye, escucha hermano lo que te quiero hablar Que esa vida que tienes alguien puede cambiar Quiero platicarte de esa vida que llevaba Pensaba que tenía todo y en verdad no tenía nada Escucha mi hermano que en verdad no es fácil nada Vivir en este mundo sin saber de la palabra Vagando en este mundo un tiempo yo me perdí Mi vida estaba vacía hasta que le conocí Empecé a confundirme cuando tenían 12 años El mundo me seducía y me atraco con engaños Me dijo ven pa' acá que lo vas a disfrutar Conociendo de gentes que tenían sustancias Me metí pa' la calle ni en casa de mí sabían Contestando a mis padres porque eso me prohibían Y aquellas amistades que decían siempre estaría Pero nunca estuvieron cuando llegó la policía Pero se puso feo cuando tenía 14 años Mi casa se destruía y a papás hacía daño Recuerdo de aquel chamaco jugando a ser un grande Y esposa donde me vieron cuando fueron a sacarme Oye, escucha hermano lo que te quiero hablar Que esa vida que tienes alguien puede cambiar Quiero platicarte de esa vida que llevaba Pensaba que tenía todo y en verdad no tenía nada Oye, escucha hermano lo que te quiero hablar Que esa vida que tienes alguien puede cambiar Quiero platicarte de esa vida que llevaba Pensaba que tenía todo y en verdad no tenía nada Ni por esa vida entendía yo razones Seguía dañando y lastimando sus corazones Lo seguía dañando y no solo era verbal Lo más triste de mi hermano fue a los golpes con papá Que triste es decirlo y en verdad que me avergüenza La vida que llevaba llena de desobediencia Pero todo cambió cuando 15 yo cumplía Yo ya tenía un llamado y a mi esposa conocía Me invitó a la iglesia y por supuesto yo acepté Y eso que hacía falta en Jesús lo encontré No ha sido nada fácil en verdad es un proceso Han pasado 11 años y aún sigo en eso No ha sido nada fácil te lo vuelvo a repetir Lo que hizo en mi vida lo quiere hacer en ti No ha sido nada fácil te lo vuelvo a repetir Lo que hizo en mi vida lo quiere hacer en ti No ha sido nada difícil te lo lluper No ha sido nada fácil te lo vuelvo a repetir No ha sido nada fácil te lo vuelvo a repetir No más fácil así lo vuelvo a repetir